Es un privilegio tener hoy en la continuación de las conferencias nacionales por motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez a un miembro distinguido del Consejo Directivo del Capítulo San Luis Portosí de la Academia un hombre estudioso con un gran desempeño ya lo habrán ustedes en la profesión pública Maestro Juan Ramón Nieto Navarro, muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de tu Academia Juan Ramón Al contrario José Jesús, es un placer y un honor, privilegio como tú lo mencionaste el privilegio es para mí poderme dirigir a todos los miembros de la Academia y a quien quiera más que lo pueda dar Recordemos que está abierto en toda América Latina, España e Italia y está por abrirse en Alemania, entonces es un foro muy amplio Bueno, el maestro Juan Ramón Nieto Navarro es maestro en Derecho con especialización en Finanzas públicas por la Universidad Autónoma de San Luis Portosí académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Portosí vicepresidente del capítulo San Luis Portosí de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal fue secretario general del H. Ayuntamiento de San Luis Portosí investigador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México donde colaboró en la primera iniciativa de ley del IVA participó en la descentralización de la Procuraduría Fiscal de la Federación y posteriormente encargado titular del área de recursos administrativos en la subprocuraduría fiscal auxiliar del centro fue diputado local del Congreso de San Luis Portosí director de ingresos y secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno de San Luis Portosí y han visto el desempeño académico, profesional y de docencia que tiene el maestro Juan Ramón Nieto Navarro excelente y bueno, vamos a abordar un tema muy interesante como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta serie de conferencias nacionales e internacionales abordando temas de mucho interés, de mucho análisis y qué bueno que un hombre experto con esa expertise precisamente un hombre con esa expertise como el maestro Juan Ramón Nieto Navarro toque el tema del federalismo y la coordinación fiscal en México mitos y realidades pues bueno, Juan Ramón, es momento de tocar temas hasta sensibles diríamos nosotros por favor platícanos un poco del fenómeno del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por favor Juan Ramón Muchas gracias Jesús, antes que todo por tener esta oportunidad de dirigirme al público que nos escucha juristas y tal vez algunos no juristas con cierta comprensión y bajo esa tónica vamos a darle objetivo a esta plática como ya lo habíamos comentado, la inquietud surgió a raíz de los comentarios de algunos gobernadores que no son comentarios recientes, se han dado durante todas las épocas y de todos los sexenios de nuestro país en el sentido de que es injusto el sistema de participaciones es decir, la cantidad de dinero que les toca dentro del dinero nacional y amenazan con salirse del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal esto provocado, bueno provoca provocado por circunstancias a veces políticas, a veces de otro tipo y que genera la duda de si es posible salirse fácil a eso es a lo que trataremos de contestar o trataremos de analizar en conjunto el día de hoy y bueno como dicen, decimos sabio por ahí establecido el objetivo, saber hacia dónde vamos ya es fácil establecer el camino porque si no hay objetivo no hay caminos queremos entender el sistema de coordinación fiscal a grandes trazos no pretendo ser detallista sobre el sistema porque al hablar de cuestiones fiscales hay muchos que se asustan no, el derecho fiscal y por tanto los fenómenos que surgen del derecho fiscal son sencillos, obedecen a lo mismo los números se los dejamos a los contadores que son los encargados de compartimentar las actuaciones de la autoridad en materia económica y demás eso es lo que a ellos les toca dentro del lenguaje universal los abogados nos toca entender las cuestiones jurídicas y sí, adquirir un cierto lenguaje para platicar con los contadores es lo que ellos hacen pero nada más sentado a ese punto es conveniente precisar la facultad o la potestad tributaria del Estado a mí me gusta con mis alumnos decirles que los impuestos son como cuando se ponen en acuerdo varios alumnos y dicen vamos a hacer una fiesta y vamos a comprar licor, botanas y algunas otras cosas comida tal vez y todos empiezan a ver a ver tú cuánto traes el más rico tiene 150 pesos el otro tiene menos y a él que no tiene nada y entre todos juntan lo que reúnen lo que tienen y compran lo que necesiten realizan su fiesta y en su fiesta el que puso menos o el que puso más no tiene menos derecho ni más derecho a participar en la fiesta no por eso va a tomar el 10% si comparó el 10% el 150 por eso en el artículo 31 fracción cuarta constitucional que nos referiremos al rato a la estructura jurídica en sí se dice que los mexicanos estamos obligados a cooperar o a contribuir a los gastos públicos de la federación de los estados y de los municipios Ciudad de México incluida en la medida proporcional y equitativa que dispongan las leyes es decir todos al vivir en sociedad tenemos obligación de contribuir y los límites que se ponen es simplemente que sea proporcional y equitativa esa forma la corte ya tiene mucha jurisprudencia sobre la interpretación y esas dos palabritas que no significan nada más que el ejemplo que decíamos de la fiesta todos cooperamos cada quien según lo que tiene pero todos participamos en esto y bajo ese principio se establecen las contribuciones que parafraseando un poquito al maestro que me fascinó la idea del maestro Arturo el lago uruguayo ¿cómo se llamaba? ¿Couca? 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 bueno él establecía cuando hablaba de los contratos la ética la ética de los contratos habla dice los contratos son contratos tratos conjuntos se concluye un poeta Arturo un poeta maravilloso bueno la contribución es lo mismo tribuere es cooperar en conjunto contribuir el tributo ya sabemos que la historia significaba la manera en que se sostenía el aparato estatal que a su vez está encargado no solo de mantener la política de un estado sino también de distribuir y tratar de que haya menos problemas sociales de que los pobres no sean tan pobres y los ricos no sean tan ricos o por lo menos que no haya quien se muera de hambre dentro de los derechos humanos que ahora ya conocemos para hacer esto entonces el estado tiene esta facultad de cobre permítaseme nada más aludir a un tema a una a una frase que es la la conducta la conducta grabable una connotación un concepto la conducta grabable son esas actividades sociales que se realizan y que el estado a través de la elaboración de las leyes a través del congreso de la unión establece como cuya realización generan el pago del impuesto si se tiene la producción de riqueza bueno la producción de riqueza generará el pago y la contribución con un porcentaje de la renta si hay circulación de mercancías el IVA el impuesto al comercio que se llama bueno la realización la actualización de esa conducta generará el pago del impuesto y así lo establecerá cada ley en específico la venta de cigarros la venta de vinos la extracción de hidrocarburos etcétera etcétera es decir hay conductas que están grabadas y me refiero a este concepto porque en la historia de la coordinación fiscal vista como un fenómeno complejo o según otros un instrumento de poder también lo es un fenómeno complejo la la federación los estados y los municipios en principio podían cobrar sobre cualquier materia y cada uno podía establecer sus propias contribuciones y estamos hablando más o menos del tiempo de Lázaro Cárdenas alrededor del 37 40 1940 en que por primera vez se establece un área exclusiva de conductas grabables exclusiva para el gobierno federal fue el último año si no me equivoco de Lázaro Cárdenas cuando se aprobó un poco raro porque fueron más allá de la iniciativa pero en fin el congreso aprobó una reforma al artículo 73 fracción 29 de la constitución que es el correlativo al 31 fracción 4 el 31 fracción 4 establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos y el 73 fracción 29 a establece las actividades grabables exclusivas para el gobierno federal que van sin ser exhaustivo en energía eléctrica actividades de extracción de hidrocarburos desde luego comercio exterior e interior no puede ser de otra manera los estados de la federación no pueden cobrar sobre estas actividades de hecho hay algunas prohibiciones en otros artículos de la constitución y se establecieron estas actividades exclusivas para el gobierno federal después siguió evolucionando esto con la ley sobre ingresos mercantiles que posteriormente fue sustituida y en eso me tocó participar por la ley del impuesto al valor agregado para eliminar determinadas injusticias que había en un impuesto tan importante como es el impuesto al comercio hacia 1978 y finalmente 1980 que es cuando se genera la ley vigente actual de coordinación fiscal que regula reglamenta los artículos constitucionales a los que nos estamos refiriendo hasta ese momento se concreta digamos este fenómeno de la coordinación fiscal y luego con el artículo 115 de la constitución que le da una personalidad diferente a los municipios se establece también un área exclusiva para los municipios y se dice que pueden cobrar sobre todas las actividades relacionadas con la propiedad inmobiliaria entonces tenemos en el 73 fracción 29a de la constitución un área exclusiva para la federación y en el 115 un área exclusiva para los municipios y en general todos pueden y los estados pueden cobrar lo que no cobran los otros es decir los estados no tienen un área específica en principio pueden cobrar todo excepto lo que es exclusivo pero la federación también puede cobrar lo que cobran los estados y los municipios también pueden cobrar lo que cobran los estados claro los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones tienen que hacerlo simplemente acotarlo lo tienen que hacer a través del congreso del estado pero vamos no existe una limitación y la corte ya ha establecido que existe concurrencia impositiva esto quiere decir que tanto estados como federación y municipios pueden cobrar sobre la misma actividad y esto es lo que generó la melee digamos dicen los comentaristas de fútbol o el revoltijo o la molestia de los particulares cuando sucede en la historia de la coordinación fiscal que el gobierno federal cobraba por decir algo sobre el impuesto sobre la renta el gobierno del estado cobraba sobre actividades profesionales sobre producción de bienes y municipios sobre actividades profesionales y los tres a fin de cuentas se refieren a la misma conducta agravable que es la producción de riqueza entonces si los tres estaban cobrando fácil es entender que el particular contribuyente es decir todos nosotros toda la masa que recibimos los beneficios o los perjuicios de la actuación del gobierno cuando nos veíamos en la situación de que teníamos que pagar el impuesto sobre la renta cada dos meses por decir algo o cada mes y a los municipios cada dos meses y al estado cada mes y a uno le pagábamos un porcentaje y a otro y a cada uno le teníamos que llenar formatos y a cada uno le teníamos que cumplir y entonces era un gran problema de inequidad en la carga no solamente tributaria sino las obligaciones colaterales a los pagos de los impuestos ¿sí? son actividades como el llenado de declaraciones de los cálculos contables la aplicación de porcentajes etcétera y se generó una situación tal que los contribuyentes decíamos todos nosotros decíamos por favor ya pónganse de acuerdo y en dichos simples esto fue el origen de la coordinación fiscal es decir un clamor popular de que por favor se les regaba a los tres niveles del gobierno que se pusieran de acuerdo y esta situación fue la que tomó el gobierno federal para concitar llamar a los estados no a los municipios puesto que los municipios son parte de los estados y llamar a los estados y generar la llamada coordinación fiscal coordinación nacional fiscal o federalismo fiscal Juan Ramón ya viste que hablamos en el tema ¿cuál sería el marco legal histórico y actual de este fenómeno? ¿cuál sería el marco? primeramente pues como somos un estado de derecho todo esto de lo que hablamos todas estas figuras jurídicas todas estas situaciones sociales que se recogen en las leyes ya platicábamos el otro día de lo que puede ser que las leyes en ocasiones o el cuadro normativo o la legislación es una idea inventada es decir recogiendo las costumbres existentes y bueno no es lo mismo la ley sobre el robo aquí en Arabia ¿no? ¿por qué? pues porque las costumbres son diferentes y la norma la misma norma va a ser diferente entonces vamos generando nuestras costumbres y vamos creando nuestros cuadros normativos en este caso la constitución y todo el sistema perdón la constitución recoge el sistema nacional de coordinación fiscal básicamente los artículos que ya mencioné en un estricto sentido hay siete artículos que hablan de la constitución que hablan sobre la coordinación fiscal uno es el 31 fracción cuarta al que ya me referí la obligación de los mexicanos de contribuir el 73 fracción 29 inciso A que establece cuáles son las actividades exclusivas para el Estado el 150 el 150 y 131 el 117 124 y 118 que básicamente establecen prohibiciones para los Estados de grabar el tránsito de mercancías entre un Estado y otro el tránsito de mercancías entre extranjeros y mexicanos sea por fronteras ya sean puertos aeropuertos prohibiciones que son lógicas para las limitaciones que tiene el Estado como tal las entidades federativas frente a la Federación todas esas son actividades que realiza la Federación y el 115 a que ya nos habíamos referido como la el área exclusiva además de otras cosas que previene respecto a los municipios el área exclusiva de tributación en materia inmobiliaria estos son los siete artículos constitucionales que sostienen como como la pirámide de Kant que sostienen todo el tinglado de este fenómeno llamado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de ahí se deriva de manera principal la ley reglamentaria la ley de coordinación fiscal ¿qué va a contener la ley de coordinación fiscal? bueno la definición de lo que es la coordinación fiscal que no es otra cosa más que la armonización de los cobros fiscales de las actividades relacionadas con los cobros fiscales entre federación estados y municipios y establecer qué fondos son distribuibles digamos participables ahorita vamos a tocar el tema de la participación o del significado qué fondos son participables y de qué otra manera se puede recibir dinero de ese fondo que recibe la federación cuando los estados y los municipios dejaron de cobrar algunas de sus contribuciones para no duplicar o triplicar el cobro que esos conceptos se daban en la ley de coordinación en el sistema viejo de coordinación o cuando todavía no existía el sistema de coordinación que hubiera dobles cobros doble tributación y aún triple tributación según si agravara por el diferente los tres niveles de gobierno la misma actividad la ley de coordinación fiscal establece pues cuál es el fondo que se puede distribuir en los estados y de estos a los municipios es el fondo general de participación y está previsto en ella cómo se forma así como existen otros fondos que son colaterales y entendibles sobre todo relacionados con la administración la fiscalización y la recaudación cuando los estados y los municipios participan también en esas actividades para apoyar a la federación en digamos la parte que nos está dando a cambio de la parte que nos da pues también nos pide que cooperemos en los estados y a los municipios que cooperemos en la fiscalización del control en la recaudación de todos estos de todas estas fuentes tributarias y todas las reglas pues relacionadas con la coordinación las encontramos en la ley de coordinación fiscal y ahí mismo se provee que los estados tengan sus propias leyes de coordinación fiscal y tenemos también leyes de coordinación estatales que establecen cómo los estados deben distribuir los recursos que les tocan a los municipios la coordinación en sí nos lleva al término básico participación y ahí empezamos a tocar ciertos temas que luego se escuchan de quienes se acercan a esto o quienes hablan de esto a veces sin conocerlo bien las llamadas participaciones ¿qué son las participaciones? ¿qué son las asignaciones? ¿qué son los ramos 28 y 33? que todo mundo habla de ello y quise tratar de aclarar estos puntos las participaciones las participaciones como su nombre le indica son partes que se entregan se participan a los estados en la recaudación total de la federación de los impuestos de la federación de todos los impuestos de la federación salvo unas pequeñas excepciones relacionadas con energía extranjeras importación exportación salvo esto todos los impuestos impuestos que cobra la federación son participables algunos derechos también y entonces como consecuencia de esto de la existencia de estos fondos participables se establece un mecanismo para que los estados que deseen y este deseen yo lo pondría entre comillas porque es difícil y lo sé como ex secretario de finanzas de tu cosa tesorero del municipio y en ambos casos digo ya te lo platicaré más a detalle con la mala suerte cuando entré yo entré en 1994 en diciembre de 1994 como secretario de finanzas y fue la gran devaluación la más grave devaluación que hemos pedido yo entré más o menos el día 19 o 20 de diciembre de 1994 yo he entrado el día 9 pero el día 20 más o menos llega la gran devaluación ya con presupuestos aprobados tanto de ingresos como de ingresos entonces ¿qué hacer ante esto? y el siguiente año nos tocó estar acudiendo prácticamente cada semana a la Ciudad de México a platicar por allá con el señor Santiago Levy para tratar de solventar apoyos por parte de la federación porque los apoyos de participaciones no eran suficientes porque habíamos llegado a una situación prácticamente de quiebra estatal y no se podía permitir esa quiebra y curiosamente después en el municipio se me repitió la experiencia más o menos pero bueno es interesante cómo vamos en esos casos dependiendo de bueno ¿qué son las participaciones? entonces es eso es la parte del gobierno federal que el gobierno federal destina que se establece en la ley no es la parte que quiera el Estado sino que está establecido en la ley y que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que es la reunión de la Secretaría de Hacienda y el SAT sobre todo como su órgano cobrador la Secretaría de Hacienda vamos establece la política y los gastos y el SAT establece los cobros como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda es la reunión de los secretarios de finanzas con los funcionarios del SAT para revisar las fórmulas de participaciones y ahí en esas reuniones que son normalmente mensuales establecer ajustes por injusticias por números equivocados en las fórmulas tan complejas que hay para distribuir las participaciones todo esto está en la ley de coordinación fiscal ahí están las fórmulas para distribuir de cuánto le toca a cada quien fórmulas que solamente digo no pretenderé ahí si mis amigos contadores son las que las interpretan aunque sean leyes pero que obedecen a criterios de población en un estado o en municipios sobre todo en los estados criterios de población criterios de productividad de aportación al producto interno bruto y criterios al revés de falta de productividad de necesidad de crecimiento entonces hay bolsas que se distribuyen para compensar o para premiar la productividad y otras que se distribuyen para tratar de que la productividad sea mayor para quienes no la tienen entonces ahí va más o menos buscando ese equilibrio en una eterna fórmula en la que nadie está contento porque pues es la misma cobija que se reparte entre todos y quien le jala a un lado para la de él les descobija a alguien ¿sí? no es más ahora estas son las participaciones pero hay otras que también están previstas en la ley otras participaciones digamos pero no voy a llamarle así sino transferencias de dinero por parte del gobierno federal que también se distribuyen mediante algunos fondos ¿sí? los que todos hemos oído ahí el fondo de fomento municipal el fondo de el FONE FASA FAIS Fortamun FASP ¿qué son cada uno? bueno el FASP por ejemplo que todo el mundo conoce es el Fondo para Seguridad Pública FASP Fondo para Seguridad Pública el FONE es el fondo que la federación le pasa a los estados por haber asumido los estados el manejo de la educación entonces el Fondo de la Nómina Educativa el FASA es para Servicios de Salud como su nombre o sus siglas lo dicen es el servicio que se transmitió que transfirió a los estados en esa descentralización entre comillas o como se llame tanto de educación como de Servicios de Salud en este caso Servicios de Salud y se van estableciendo fondos que se van transmitiendo a los estados y que no son participaciones ¿por qué se hace esa diferencia? porque las participaciones es dinero propio de los estados recordemos que las participaciones es dinero que los estados reciben por haber dejado de cobrar determinadas contribuciones para no duplicarlas con la federación en cambio en cambio estos fondos obedecen a otras razones entonces las participaciones si son dinero propio del estado y los demás fondos no son dinero propio ¿qué son entonces los fondos participables? ¿qué refieren? los fondos participables son precisamente los que la ley establece que pueden revertirse déjame decir a los estados por haber dejado de cobrar determinadas contribuciones cuando se adhirieron al sistema nacional de coordinación fiscal automáticamente adquieren a participar aproximadamente en el 20% que es el general que establece la ley en el 20% de los impuestos que cobra la federación ese 20% se reparte entre todos los estados repito a través de ciertas fórmulas que atienden a determinados criterios y son los ingresos que recibe el estado como propios son sus ingresos es como si los cobrara el propio estado por eso con esos ingresos el estado puede hacer lo que quiera puede incluso y este es un tema que va a surgir darlos en garantía de un contrato del cumplimiento de un contrato o por un tercero por el cumplimiento de un contrato por un tercero o en un crédito que pida un banco o a Banobras o a quien esté al Banco del Ejército puede dar como garantía esas participaciones porque son ingresos que tiene ya programados que son suyos a pesar de que los cobre la federación y a pesar de que provengan de impuestos federales pero son ingresos propios a diferencia de las transferencias a las que ya mencionaba ahorita que esos son ingresos federales que a virtud de otras actividades jurídicas se pasan a los estados es decir yo las más clásicas son educación y salud que son los dos grandes servicios transferidos por parte de la federación a los estados aunque son transferencias parciales pero eso ya es motivo de otro tema es decir son transferencias parciales en el sentido de que por ejemplo el FONE es un fondo del estado que el estado contabiliza pero el dinero nunca llega al estado la federación paga la nómina FONE es fondo de nóminas ¿sí? de educación ese dinero lo paga la federación con las cantidades que el estado le dice que se le debe a cada maestro y a cada administrador en el sistema educativo igual en materia de servicios de salud entonces el propio gobierno federal lo paga extiende los cheques digamos entonces nunca llega ese dinero aquí a pesar de que nuestro secretario de finanzas pues tendrá que registrar como dinero del estado este pero no es un dinero que entre es un dinero virtual si ves la diferencia es absoluta entre participaciones y asignaciones o transferencias y hay otras asignaciones y transferencias incluyendo algunas que no están previstas de manera expresa pero que pueden darse por parte del gobierno federal porque quiere apoyar una carretera una decisión que tome el presidente no de apoyar cualquier acción entonces ya sea de manera directa que proporcionen el directo el dinero perdón o que el gobierno federal diga bajo la fórmula aquella famosa del paripaso tú pones una parte yo pongo otra parte pero son dineros que ya son decisiones del gobierno federal y que desde luego no está prohibido que los dé claro también estos dineros provocan molestias por parte de los estados como podrían estarlo ahorita por poner un ejemplo no quiero yo establecer cuestiones políticas en esto pero a lo mejor a muchos estados no les gustó el tren maya por decir algo y los miles de millones se van a gastar allá tal vez ¿por qué? porque hay estados que producen mucho como Nuevo León Jalisco Chihuahua Estado de México Veracruz Ciudad de México en sí misma porque hay mucha productividad ahí hay muchos habitantes se harían tener más participación en cambio se les quita para ese tipo de inversiones se dicen tú tienes más dinero gobierno federal pues repártenoslo a todos y siempre en este sistema en este fenómeno de la coordinación fiscal siempre habrá disgustos siempre habrá pues el no estar de acuerdo con lo que te toca y además creo que es legítimo que quien lo hace suceda de esa manera todos quieren tener más y bueno un secretario de finanzas siempre va a estar buscando que le den más y lo mismo y va a estar buscando argumentos y encontrando argumentos para pedirle al SAT y a la Secretaría de Hacienda que le den más y dentro de todo este concepto se circunscribe esa situación que decía yo al principio de la inconformidad de algunos gobernadores sobre el tema con esto no quiero decir que no tenga razón con esto quiero decir que el sistema en sí mismo es tan complejo que no es fácil tampoco la respuesta ni para el gobierno ni para la ley ni para los abogados que manejamos estas cosas que bueno que los toque un experto como tú Juan Ramón Nieto Juan Ramón en esta cuestión y avanzando en esta conversación en esta conferencia guiada ¿cómo podemos conseguir las participaciones como un instrumento financiero y de garantía de obligaciones? Es una cuestión interesante no en nada más la ley no solamente establece cómo se distribuye el dinero por parte del gobierno federal en este esquema de participación también prevé la posibilidad de que se utilice el dinero propio digamos las participaciones que ya dijimos las participaciones es el dinero propio del estado en ese gobierno federal no puede hacer nada tampoco lo puede fiscalizar es decir ese no lo fiscaliza la auditoría superior de la federación por ejemplo sino lo fiscaliza exclusivamente la auditoría superior del estado y la contraronía estatal en cambio los recursos de asignaciones o de transferencias entonces si entra normalmente el gobierno federal porque es dinero federal que se transfiere a los estados pero es federal su origen las participaciones no lo son el estado realiza una serie de actividades afines a la cuestión financiera decía yo hace rato préstamos o establece un contrato de APP por ejemplo o tiene que ser el aval de una empresa que está construyendo una carretera un vía directa pero que requiere el aval del estado ¿cómo da el aval el estado? bueno establece el aval con base en sus participaciones crea normalmente un fideicomiso en donde el gobierno federal en lugar de darle directamente las participaciones al estado se depositan en ese fideicomiso y ese fideicomiso tiene como obligación por parte del banco por supuesto de la fiduciaria retirar los pagos que tiene que hacer de manera mensual el estado que ya previamente le fueron comunicados a través de los convenios que haya realizado y una vez retirados ya entrega el resto al estado esto es posible y en esto el estado realiza muchas actividades ¿por qué llamar la atención sobre este tema? digo esto esto no puede suceder con las asignaciones y transferencias pero sí con las participaciones como garantía los municipios también lo pueden hacer así este es otro elemento que complica un poco el funcionamiento de los estados frente al sistema de coordinación fiscal si se quisieran descoordinar y ahorita veremos cuáles podrían ser todas las consecuencias pero si se quieren descoordinar tienen que tomar en cuenta la existencia de este tipo de obligaciones todas y cada una y ver cómo las tienen que enfrentar una por una ¿por qué no pueden simplemente dejarlas? porque es el movimiento económico financiero del estado desde el punto de vista legal es múltiple y sabemos que los contratos son normas individualizadas que no pueden dejarse así como así ese es otro de los elementos pero es importante resaltar este tema hay un tema jurídico que se me pasaba comentar y es que a raíz de la coordinación fiscal el estado firma convenios con la federación convenios de adhesión al sistema de participación es el principal o convenios de fiscalización y estos convenios son los que hacen se firman se ratifican cada año estos convenios son los que hacen que el estado acceda a los beneficios y además resienta a los perjuicios claro como todo pero acceda a los beneficios de la coordinación fiscal y a obtener los cobros y la parte de los ingresos federales que le corresponden una parte interesante es que la corte ha establecido que estos convenios entre los estados y el gobierno federal tienen el carácter de convenios internacionales desde el punto de vista jurídico es decir el mismo valor que si se hicieran a nivel internacional con otro país ¿por qué? porque se trata de convenios entre entidades soberanas la constitución establece tanto la federal como las estatales que los estados son soberanos que eso bueno ya también sería motivo de otra situación o de otra plática de si son soberanos o son autónomos pero bueno se habla de que son soberanos y por eso la corte establece que los convenios tienen el valor jurídico que se da entre entidades soberanas que tienen sus propios acuerdos otro cuestionamiento jurídico que se ha hecho que me parece interesante tocar es cuando el estado hablando de entidad federativa frente a la federación renuncia o deja perdón deja de cobrar contribuciones estatales si está renunciando o no a su facultad o a su potestad de cobro y la corte ha establecido que no que el hecho de que deje de cobrar se entiende como el ejercicio omisivo y eso me llama mucho la atención por la figura es el ejercicio omisivo de la acción o de la potestad de cobro al decir lo puedo cobrar pero no lo cobro por tanto lo estoy ejercitando por no hacerlo de manera omisiva estos ya son criterios que la corte ha sentado en este aspecto y que dejan en claro cuál puede ser la el efecto de de esta omisión en el cobro que no repercute en ilegalidad en la firma de los convenios de coordinación Juan Ramón en todo esto que has hablado tú bueno sobre todo que es un tema muy complicado y que bueno que entramos en esta serie de conferencias esa situación de dependencia de los estados y municipios respecto a la federación como la visualizamos voy a tratar de ser un poquito cuidadoso de no inscribirme mucho en las cuestiones políticas actuales porque esta es una plática académica pero sin embargo algo hay de tener que tocar claro claro decía yo al principio que ha habido ya no dos sino tres intentos o tres manifestaciones ahorita existe de los gobernadores que que están en desacuerdo con el decreto sobre energías limpias que digo que todos sean de al futuro desacordarte y todo el mundo se ha de acordar y hay ocho estados que están en desacuerdo con ese decreto y allí mismo en su desacuerdo o en sus puntos que esgrimen vuelven a revisar la necesidad de checar los porcentajes y las fórmulas de participaciones porque ellos argumentan que reciben menos de lo que le corresponde si te das cuenta son estados poderosos Nuevo León Veracruz Jalisco Coahuila Baja California no recuerdo el estado de México creo que no está no recuerdo todos pero son estados poderosos pero más o menos son los mismos todos los del norte que hace un poco de tiempo dos semanas sin ir más lejos establecían las mismas quejas y a la semana siguiente firmaron los convenios de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal es decir lo dijeron y luego a los pocos días lo firmaron ¿por qué? porque no es fácil no es fácil salirse del sistema de coordinación fiscal porque el sistema de coordinación fiscal trae una serie de ventajas una serie de riesgos o desventajas como en todo la gran ventaja este sistema de coordinación fiscal ha sido alabado por algunos países y por otros no tampoco es igual a otros países el más parecido parece ser que es Argentina pero en Estados Unidos sabemos que nosotros pagamos el impuesto sobre la red perdón el tax del estado y pagamos el tax del condado y pagamos el tax del gobierno federal todos juntos en una sola tasa están ellos de acuerdo en la forma de cobrar pero no están de acuerdo en eliminar los cobros tanto de los condados como de los estados es decir se siguen cobrando aunque se ponen de acuerdo en la forma para no molestar al contribuyente siguen existiendo esos cobros y aquí en México a pesar de que subsisten algunos cobros estatales hay muchos como ya lo venimos diciendo que se dejaron de cobrar entonces esa es la la situación ¿qué genera el que los estados deban estar esperando los ingresos mensuales a través de este sistema de coordinación fiscal? sus participaciones y sus asignaciones desde luego que es evidente que hay una dependencia política ahora sí lo tocamos política en el mejor sentido de la palabra el que te da el cheque es el que el que te fija las reglas eso es creo que todos lo sabemos los papás mientras estés en esta casa y yo te mantenga tienes que hacer lo que yo te diga si no quieres hacer lo que yo te diga salte de la casa bueno pues lo mismo dice el gobierno federal quieres que te pague pues entonces tienes que hacer lo que te diga sin que estés obligado pero si no estás obligado pues salte ¿por qué no se salen? ¿por qué firmaron esos convenios? los estados que estaban en desacuerdo pues porque el estar dentro del sistema de participaciones el estar dentro del sistema de coordinación fiscal al estado le da más del doble del ingreso que obtendría con sus cobros que tenía ¿por qué? porque no sólo recibe las participaciones que ya de suyos más de lo que recibiría con sus cobros locales que además siempre le es más difícil a los estados o a las entidades federativas cobrar que a la federación es un ente mucho más etéreo digamos está más lejos está allá en México entonces a los estados pues no falta el que llega y no digamos a los municipios ¿no? que llega con el compadre y a ver compadre presidente municipal no me cobres el impuesto de los coches oye es federal no lo puedo dejar de cobrar pues somos amigos ¿no? si eres mi amigo no me digas o se los dejan de cobrar y entonces al rato vienen ya los juicios de responsabilidad o procedimientos de responsabilidad porque es muy difícil que la cercanía les dé posibilidades de ejercer el mando que siempre es apabullante y fuerte bien existe entonces una una dependencia fuerte dependencia política en el sistema de coordinación fiscal en esto vale la pena traer a la memoria el recuerdo de cómo se generó nuestro país nuestro país venía de un fuerte centralismo de la colonia se crea el país con todas las vicisitudes que hayan sido con esas fijaciones de límites con Estados Unidos que si no quedaron claras en la supuesta guerra por ahí de nuestro amigo Santana finalmente se genera nuestro país y se genera la llamada federación como ahora se le llama federalismo fiscal se llama se genera la federación mexicana en una forma en que habiendo existido el centralismo pues los gobernadores las autoridades estatales difícilmente dejaron de ser como como dicen los borregos que están acostumbrados a estar amarrados o encerrados cuando les abre las puertas no se van se quedan ahí entonces es lo mismo los estados no no estamos acostumbrados a las entidades cotos o límites a las actuaciones presidenciales esto es muy difícil que se dé aquí porque si estamos dependiendo económicamente del gobierno federal es muy difícil que podamos oponernos a decisiones que se pueden tomar con el gobierno federal ¿cuál puede ser la solución? bueno yo creo que yo lo propondría como que es urgente una convención nacional fiscal para revisar las participaciones y el dinero que se recibe por parte de los estados y es urgente también establecer en la ley de coordinación fiscal normas que nos digan nada más cómo te coordinas sino también cómo te puedes descoordinar y esas normas no están tú te retiras de la coordinación fiscal de tu sistema y lo único que vas a recibir son las cantidades del fondo general de participaciones no tienes asegurada ninguna otra ningún otro ingreso ni siquiera los de educación ni los de fondos adicionales entonces hay que generar normas en la ley de coordinación fiscal para que se establezca un método justo para los estados que decidan descoordinarse y que haya un proceso paulatino de vuelta a una realidad diferente como decimos ahora con nuestra pandemia porque así como están las cosas ahorita me atrevo a decir y así lo diría como realidad o mito como quiera llamarse según el tema del según el título del tema que escogimos ahora es un matrimonio sin divorcio quien entra en la condición fiscal no puede divorciarse hasta este momento es matrimonio sin divorcio entonces creo que hay que establecer reglas de divorcio como lo establecemos en los códigos civiles para mí es lo más urgente muy importante fíjate Juan Ramón Nieto que bueno que haces toda esta alusión de hecho era un tema que platicamos tú y yo previamente pero es un tema de mucho interés yo creo que que es un momento en que todo este tema de las políticas públicas empiecen pues a escuchar a la gente que ha tenido este expertise y que es algo que nosotros como academia hemos buscado generar o sea sin matices políticos pero bueno se pueden medir susceptibilidades pero hay que tocar los temas yo voy a abordar por ejemplo estos temas que van a venir de estas alergias limpias y que también tenemos un un experto que ya resolvió el tema entonces pues queremos agradecer hoy la participación muy importante muy clara y muy sobre todo muy precisa y fundada del maestro Juan Ramón Nieto Navarro con el tema el federalismo y la coordinación fiscal en México mitos y realidades pues bueno nada más para despedir Juan Ramón gracias por estar en la fiesta de la academia de tu academia de la cual orgullosamente eres parte a mucho orgullo y muchas gracias José Jesús Naveja te felicito por ese esa enjundia lo llamaría no lo llamaría de otra forma que le has inyectado a la academia y que nos está permitiendo tener estas maravillosas como una biblioteca de pláticas de temas de interés muchas gracias a ti yo creo que más es la enjundia de ustedes y me jalan todos los miembros de la academia me jalan en esa enjundia y ahí voy yo con ustedes muchísimas gracias hoy concluimos una extraordinaria disertación por parte del maestro Juan Ramón Nieto Navarro y continuamos mañana con la siguiente muchas gracias a ti y a ti a ti a ti a ti